¿Qué pasa si la persona trae un carro, una motocicleta, bus, volqueta, camión a matricular a Florida Blanca? Tiene dos años de porte de placa, o sea que ha hecho heredada por dos años. Si nos traen los vehículos de otras ciudades, tiene el beneficio de los mismos dos años de porte de placa más el 80% del impuesto departamental el primer año y el 60% el segundo año. O sea que estamos dando muy buenas garantías para que crean en nosotros. Después de que se haga el examen médico en el centro de reconocimiento y pague los derechos, se le toma la foto y se le entrega su licencia en solo 20 minutos. ¡Gracias!